Siento que el nadar a estas temperaturas es algo único y creo que lo más importante es poder conectarme con el lugar donde estoy, buscar el significado, por qué hago lo que hago. Finalmente la oportunidad de hacer algo que parece imposible y realmente poder disfrutarlo. Después de someter al cuerpo a esas temperaturas de aguas gélicas, viene toda una forma de empezar a activar de nuevo la circulación, de recuperar calor. A veces puede ser la parte más angustiante, pero eso es tan importante también la parte mental. Cuando estoy acá en Patagonia o al sur de Chile, lo que más me gusta es poder disfrutar todo el paisaje. Siento que somos un país muy afortunado y que es un orgullo poder nadar en estos lugares. La natación es una oportunidad de acercar a la gente, mediante el deporte, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de nuestros recursos naturales y que los sientan propios también y que estén dispuestos a trabajar en su preservación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.